Bueno, aquí ya arrancamos una obra más, un sueño más, que el gobernador Luis Gandón va a ser realidad. Estamos arrancando, tenemos cuatro días que iniciamos ya los trabajos. Es una vialidad de casi 200 metros de concreto hidráulico, con luminarias, drenaje sanitario, el agua potable. Y bueno, hay otras necesidades también aquí que vamos a echar a andar. Ya aquí los vecinos, aprovechando la visita, hicieron algunas peticiones, las cuales son muy necesarias a atender. Hay un socavón muy importante en la calle Jade, que comunica a esta gran colonia y que le da también salida a lo que es San Pedro Progresivo, Paulino Aguilar, la propia Jardines del Pedregal. Y que todo este ecosistema de movilidad es necesario rehabilitarlo. Entonces, muy pronto vamos a estar por acá nuevamente para que los trabajos de levantamiento los hagamos a partir de lunes. Y bueno, pues muy contentos de estar aquí con toda esta gente bonita de San Cayetano, también de Tuzla Gutiérrez. Obras integrales, obras completas, obras que transforman vidas, obras que le dan vida a este Tuzla Gutiérrez.